Mírala si tú la ves, es tan bonita como el amanecer, como el amanecer Un cuerpo, una cara, labios de caramelo, solo una noche con ella quiero Y estoy loco por enredarte, estoy loco por devorarte Y estoy loco por devorarte, estoy loco por hacer travesuras contigo nena Y darte castigo, en una noche de locura sube la temperatura ¿Quién quiere una noche de locura? Como Rosalía que sea con altura Y si tú quieres yo me voy, contigo caminando a ver el mundo sin cobertura Pa' entregarte todo lo que tengo, si tú te vas entonces yo me vengo Contigo voy serio, no solo me entretengo, tú eres mi locura, tú eres mi sueño Y te hago un par de cosas que tú nunca habías probado, es que tú eres adictiva y de ti yo estoy bien viciado Cuando pasan con la mira, pero esa baby es mía Por hacer travesuras contigo nena y darte castigo En una noche de locura sube la temperatura Que bailemos una rumba catalana, al ritmo de estopa partiendo la pana Que sea una rutina, ponme la pegatina, la letra de charango como mejor medicina Sacar esa sonrisa desde la raíz, amar y ser amado, razón de ser feliz Tú eres mi vitamina, nos vemos en cantina, bailemos un temón y que suene la bocina Y te hago un par de cosas que tú nunca habías probado, es que tú eres adictiva y de ti yo estoy bien viciado Cuando pasan con la mira, pero esa baby es mía Por hacer travesuras contigo nena y darte castigo En una noche de locura sube la temperatura Por hacer travesuras contigo nena y darte castigo En una noche de locura sube la temperatura Por hacer travesuras contigo nena y darte castigo 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 nena y d